diariamente en la escuela bíblica de nuevo tiempo argentina atendemos decenas de personas que buscan esperanza este año más de 3500 oyentes y televidentes de nuevo tiempo y una luz en el camino fueron atendidos por nuestro equipo de trabajo una de ellas fue estela salazar quien conoció la radio gracias a su hermana que le recomendó escuchar radio nuevo tiempo una mañana estela escuchó el ofrecimiento del estudio enseñanzas de jesús y decidió solicitarlo desde nuestras oficinas de escuela bíblica la atendimos con mucha felicidad agradeciendo por su interés pronto el coordinador de escuela bíblica de la asociación central el pastor elías núñez la visitó y comenzó a estudiar la biblia con ella acompañada por su hijo jesús quien sufre de parálisis cerebral desde pequeño estela fue avanzando con los estudios bíblicos también comenzó a asistir a las reuniones del instituto bíblico nuevo tiempo en el barrio villa libertador de córdoba el instituto bíblico nuevo tiempo es una iglesia anfitriona que se creó este año especialmente para recibir a los amigos que escuchan la radio y desean aprender la palabra de dios el pastor distrital pablo ferrero lidera con entusiasmo este ministerio a medida que estela avanzaba en los estudios crecía en ella el deseo de entregarle totalmente la vida al señor en medio de sus luchas comenzaba a encontrar una esperanza que llenaba su corazón estudiando con sus nuevos amigos del instituto bíblico nuevo tiempo no sólo encontró respuestas para sus inquietudes sobre la biblia sino también una familia espiritual así estela entregó su vida a jesús mediante el bautismo y hoy forma parte de la iglesia del señor sé que este bautismo me ha llenado a mí de una esperanza tremenda tremenda la esperanza que tengo porque sé que voy a estar más fortalecida y voy a pedirle a dios que no me que no me deje salir del camino de él y la esperanza mía es que el día que no que nos toque irnos este es la presencia de que los que más necesitan porque sé que vería mi hijo jesús caminar y hablar y que ya no habrá más lagrima como dice y y y y y y y y y